Vamos a arrancar con esto, muchachos. Pero antes, quiero que vean algo y que lo hacen bien. Y si la levanto y la tiro hacia arriba, tengo más chance para correr. ¿Quieren que la levante para dar la conferencia hoy? Yo la levanto, si ustedes también la levantan conmigo. Y esto lo vamos a recuperar más adelante, muchachos. Porque a todos y cada uno de ustedes les dieron unos sobrecitos. Que los empaqué, recorté y empaqué personalmente. Entonces, por favor, están hechos con muchísimo amor. Enseguida se los van a repartir, no se preocupen. Ya, ya se le... El sketch, no, ahora sí la voy a tirar, ya se me cayó todo el sketch. Ahorita se los están repartiendo, muchachos. Pero pregunta número uno. ¿Saben por qué tiramos la toalla? Por no confiar, por no tener la meta clara, ¿por qué más? Por no elegir, falta de compromiso. Sí, 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 sí. Pero ese es el resultado de tu sensación después de fallar. La verdad, lo que hay detrás de tirar la toalla es... Y yo no lo voy a decir, ustedes lo van a decir. Como asquilito. Pero ¿de dónde sale el miedo, muchachos? Miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque si no dominamos un terreno, me da miedo. Y tendría que tener nuevas habilidades, o tentar nuevos terrenos, o tener nuevos conocimientos para dominarlo y ya estar seguro y sentir que no me voy a caer y que no voy a fracasar. Y se empieza a hacer un círculo vicioso, porque el fracaso me lleva a tener más miedo. Y el miedo hace que yo no busque las herramientas para resolver los problemas. Y si no tengo las herramientas para resolver las situaciones, ¿qué creen que va a pasar? Voy a fallar. Y el círculo se repite y se repite. Y analicemos. Y esto yo lo saqué de estados que me han sucedido. Digo, ¿por qué hay situaciones que, claro, si la tiras, la tienes que volver a levantar, ¿no? Y hay muchas veces que ni siquiera es opción. Pero ¿por qué la tiramos? Porque quien diga que jamás ha tirado la toalla, jamás en su vida, en ningún aspecto, ni con la familia, ni con el trabajo, ni con ustedes mismos, ni con la lectora. ¡Ay, muchachos! Bueno, díganse, ¿hay alguien? No, ¿verdad? No hay nadie que no haya jamás tirado la toalla. Es por este círculo. Y detéctenlo que sí hay una vinculación entre el no conocer, el fallar y el miedo. Es una triada muy peligrosa. Y algo que yo me he dado cuenta en mi institución últimamente, en la gente de mi red, es que les da miedo el conocimiento o el no tener el conocimiento. ¿A poco no les ha pasado que te dicen, no, eso de la computadora yo no le hago? Sí. O de que, no, es que, a ver, ¿cómo te lo mando por WhatsApp la lista de precios? Oye, ¿cómo lo descargo? Y les da miedo y te dicen, mejor no, mejor no hago compras a través de mi oficina virtual. ¿Por qué? Porque no le quiero picar, no le vaya a picar algo mal, ¿no? Y me he dado cuenta que muchas personas de mi organización que se está trabajando en eso tienen miedo al enfrentarse al resolver nuevas cosas o adquirir nuevos conocimientos. Aquí faltan unas. Muy bien. Muchacha, les va a llegar en algún momento. Y entonces, el día de hoy yo les tengo cuatro puntos para no tirar la toalla desde la parte matemática, desde la parte estrategia. Y esto no me lo inventé yo. Estos cuatro puntos salen de un juego que a mí me gusta mucho. No es el sudoku, ahorita les voy a explicar por qué el sudoku. Pero un juego que a mí me gusta mucho que es el ajedrez. Y se fijan, ajedrez es un juego de estrategia porque la vida es una estrategia. Y hay cuatro puntos que nada más se lo, ahora sí que ya cuando tomas clases y estás en un cierto nivel te los empiezan a confesar todos los secretos que tienen en el inframundo del ajedrez, pero te empiezan a confesar todos los secretos que se tienen y te dicen, la verdad es que blancas empieza con ventaja, pero negras también puede ganar el juego. Solamente tienes que entender tu juego. Y estos son cuatro puntos que no pueden faltar en el campo de batalla que te van a evitar tirar la toalla. Y lo vamos a ver junto con un juego preajedrecista. Entonces todos ustedes van a jugar conmigo hoy. ¿Alguien ha hecho esto alguna vez en su vida? No. ¿No? ¿Ustedes sí? Muy bien. Entonces ya trae ventaja. Ok. ¿De qué se trata esto? Esto se llama sudoku. Esto es un sudoku un poquito ya más aventajado. Y yo sé que nos puede dar miedo porque dices, chale, yo reprobé matemáticas en segundo grado y ahora me las vienen a poner acá también. No se preocupen, no se preocupen. Todo va a salir muy bien si siguen las instrucciones. Porque aunque no lo conozcan, les aseguro que lo van a poder resolver y que no les intimide tanto número por acá. van a poder encontrar la respuesta. Si toman nota y seguimos los pasos, paso a pasito. ¿Están listos para el primero? Sí. Ok. Primer punto para realmente dominar un campo de batalla o una estrategia es conocer las reglas del juego. No hay forma. El desconocimiento de la ley no te exime de la misma. En todos lados. Les voy a decir en sudoku cómo son las reglas del juego o cuáles son los criterios. Tenemos diferentes cuadritos y ustedes al abrir sus hojitas van a encontrar un sudoku que es idéntico a este. ¿Sale? Para que lo vayan visualizando. Lo pueden abrir y van a encontrar nueve cuadros que tienen exactamente los mismos patrones de números que tienen aquí enfrente. Hay una toallita, pero esa es para secarse las lágrimas. No, se crea. Es para más al ratito. Todos tienen el mismo sudoku. Pónganlo de frente y van a tener justamente los mismos dígitos. ¿Sale? Reglas del juego. Tenemos nueve cuadros. Tenemos líneas horizontales de horizonte, verticales, de arriba a abajo y tenemos cuadros en individuales. ¿Ya los detectaron? Perfecto. La regla del sudoku es que tienes los números del uno al nueve. ¿Sale? En las líneas horizontales tienes que tener todos los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Al mismo tiempo, en las líneas verticales tienes que tener también todos los dígitos del uno al nueve. No se pueden repetir. Y al mismo tiempo, en cada cuadro tienes que tener los nueve dígitos y tampoco se pueden repetir. O sea, tienes que hacer un cuadro perfecto entre todos esos números. ¿Ya los revuelví, muchachos? No. Sí, ok. Tienes los números del uno al nueve. Tienes líneas horizontales, verticales y cuadros. Ok. Tienes que tener los números, todos los números del uno al nueve en todas tus líneas horizontales. Tus números del uno al nueve en todas las líneas verticales y del uno al nueve en todos los cuadros y no se puede repetir el dígito. Ah, yo tengo una. Esa es tuya. Ah, espérame. Vamos con todos. Ok. Pero como pueden ver, aquí les faltan unos dígitos, ¿verdad? Es lo que vamos a resolver. Entonces, las reglas del juego ya supieron, ¿no? Del uno al nueve, horizontal, vertical y cuadrito. Sencillo, perfecto. Ok. Y de bien cuatro, ¿cuáles son tus reglas? Ah, los agarré en curva, ¿verdad? ¿Dónde están tus reglas de BIO4? Secuencia, fíjense que ahí no son las reglas. Manual operativo. Ah, no, yo sí conozco las reglas de BIO4. No sabes ni en dónde estaban. Y es que luego, ¿qué pasa si no lo conocemos? Chéquense. Ay, mi líder, ¿a poco no son mil trescientos setenta y cinco pesos mi activación? Y los que todavía están de qué. Si lo son, revisen su manual operativo. Permítanme. Vamos a ver el tema y al final lo vamos a resolver entre todos, ¿eh, muchachos? O de que, ¿a poco volumen grupal y volumen de retención no es lo mismo? Achis, achis. Y es que dicen que solamente existen dos tipos de mexicanos en este mundo. Los que cuando compran un electrodoméstico sacan una cosita blanca que parece un librito y siguen las instrucciones y a los que nos sobran dos tuercas cuando terminamos de construir lo que pasó, ¿verdad? Entonces, regla número uno para que lo puedas resolver y para que puedas resolver tu negocio en BIO4. Tienes que conocer las reglas de tu juego. Tienes que leer tu manual operativo. Porque las reglas a veces no nos gustan, pero las reglas están hechas para que el juego sea más justo para todos. Así de fácil y así de sencillo. Las reglas buscan la parte de justicia para que todos arranquemos del mismo punto. Entonces, ya todos tienen la parte de reglas del juego, ¿verdad? ¿Dónde lo encuentran en BIO? Manual operativo. ¿Y dónde consiguen el manual operativo? En la oficina virtual. Se lo pido a servicio al distribuidor. Se lo pido a mi líder como quieras, como quieras, pero consíguelo y léelo. Porque si no lo lees, nada sirve. Por osmosis, aquí no aplica la biofísica, por osmosis no se nos pega lo que está allá adentro. Entonces, sí hay que echarle una repasadita de vez en cuando. No vamos a ventanar a nadie, pero si alguien no lo ha leído, por favor, hay que empezar a conocer las reglas del juego. Siguiente punto, tienes que tener técnica. Ahorita vamos a ver la técnica de este juego. Pero, ¿qué es la técnica en Bio 4? Ahí sí. Lili, ahí sí. Manual de secuencia mágica. ¿Por qué? ¿Qué es la técnica? Si tú quisieras, exacto, los pasos. Si tú quieres encontrar el hilo negro, probablemente sí lo puedas encontrar. Una nueva técnica. Pero para hacer técnicas necesitas un desfogue muy fuerte y un conocimiento muy fuerte de tus reglas. Entonces, si todavía no tenemos ese desfogue, ¿qué hacemos? Tomamos las técnicas de grandes maestros que ya las han aplicado y esas las encontramos en secuencia mágica del éxito. ¿Cuántas sillas debemos de poner en nuestras reuniones grupales? Conforme vayan llegando, poquitas y voy llegando, ¿verdad? ¿Qué otra técnica tienen en secuencia mágica del éxito? ¿De cuántas personas tiene que hacer tu lista? ¿De cien o más? Exacto. Todos esos puntos, muchachos, ustedes ya no los tienen que idear. Sí, desde el sueño, compromiso, pero todos esos puntos ustedes ya no tienen que idear de qué forma hacerlo. En secuencia mágica del éxito es como un acordeón que te va a ir diciendo haz uno, dos, tres y cuatro y vas a tener resultados. Entonces, analiza tu secuencia mágica del éxito. Y aquí, ¿cuál se imaginan que sea esta parte de la técnica? ¿Cuál es la técnica de este? Tienes que encontrar el número que hace falta. Y aquí una parte muy indispensable y aquí les dejé un nivel muy facilito. Yo los reto a que poco a poco vayan con sudokus un poquito más complicados, pero la técnica está en solamente poner el único número correcto existente en este momento. O sea, que existe, si existen dos variables de que dos números estén presentes como en este caso, no te arriesgues hasta que no estés seguro. Por ejemplo, en este cuadrado del lado derecho, el del centro, te faltan dos cuadritos, ¿verdad? ¿Qué números nos hacen falta? Siete y cuatro. ¿Dónde va el siete y dónde va el cuatro? ¿Aquí cuál va? ¿Y aquí? ¡Un aplauso, muchachos! Porque tienes dos opciones, esos dos números, pero este cuatro de aquí te desacredita que aquí exista otro. Por ende, tiene que ir acá y eso ya te dio la pista que el siete va acá. ¡Pum! Eso es táctica. Eso es la forma en cómo ir ejecutando con seguridad. Si yo solamente digo pues faltan estos dos numeritos, vamos viendo a ver cómo salen, probablemente los pongas inversos y el resultado no esté. Entonces, solamente actúa cuando sepas que es la respuesta correcta en este juego y también en la vida. Cuando sepas que es la respuesta correcta, actúalo. ¿Y luego qué sigue? Una estrategia. ¿Cuál fue el primero? ¿El segundo? ¿Y el tercero? Estrategias. Tácticas al final. Estrategias. ¿Qué es una estrategia? Planeación es parte de ¿qué más es una estrategia? Cuatro por más forma parte de una estrategia. ¿Cómo vas a llegar? ¿Y en qué momento planeas o en qué momento haces esta parte de crear tu cronograma de actividades? ¿Con quién? ¿Cómo? En una verificación. Tú podrás tener tu proyección, pero tienes que hacer un plan de acción y ese plan de acción va a estar regido por las técnicas ya antes empleadas, ya conocidas. Entonces, ¿qué técnicas tenemos? Dar reuniones en casa, los planes uno a uno, las reuniones semanales, el cuatro por más. ¿Y cómo los vas acomodando en la línea del tiempo? Porque si quieres empezar a hacer un cuatro por más sin hacer reuniones en casa, no se va a poder porque no vas a poder llegar al nivel del cuatro por más si no empiezas por las reuniones en casa, en la parte de tomar tu producto a diario. Entonces, tu estrategia siempre va a estar basada en tu verificación. Y aquí la pregunta muy personal, ¿cada cuánto haces verificación? Tanto con tu líder como propia. Porque la verificación es, ¿qué voy a hacer? Como una planeación semanal, porque van a ser muchas variables en el camino, muchachos. Tú no sabes en qué momento nos caiga una pandemia mundial. O sea, sí, una cosa de todos los días, ¿no? Digo, era la peste negra y luego el COVID. Entonces, tú no sabes cuando todo pueda llegar a cambiar de repente y tienes que tener estrategias. Y aunque tú tengas estrategias, se van a modificar. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero entonces, si tú todavía eres muy nuevecito, yo te aconsejo que te acerques a la persona que te invitó a tu línea de hospicio, a tu diamante, a tu top líder para crear una estrategia de trabajo sí o sí con casi qué desayunas que comes y qué cenas. ¿A qué hora te despiertas y a qué hora te vas a dormir? ¿Cuántos planes vamos a dar? ¿Cuándo? ¿En dónde? Viajes. Y ellos te van a ayudar a muchas situaciones evitarlas porque ya traen mucho fogueo. Entonces, básate en las estrategias de tus offline y créalas en conjunto. Poco a poco tú vas a ir pudiendo hacer tus propias estrategias. Pero si en un principio quieres un apoyo, es con la verificación de tu offline para crear una estrategia. ¿Y cuál es el último punto? ¿Cuál creen que sea? Sí, ya dije esto. Es una acción y eso se llama táctica. La táctica es llevar tu estrategia al campo de batalla. O sea, que si dije que los lunes voy a estar viendo entrenamiento Bio 4 a las 5 de la tarde, los martes voy a estar en Bio Encuentro a las 9 de la mañana, los miércoles voy a estar en un bazar de venta de productos Bio 4, los jueves voy a estar de 9 de la mañana a 7 de la noche dando planes, es seguir ese plan y empezarle a poner acción. Pero el rollo está que la táctica sí es más flexible porque tiene que ser adaptable, porque si el día de mañana te cambian tu jugada, tú tienes que poder adaptarte a la situación. Por ejemplo, tenías toda tu agenda reservada para dar planes uno a uno, pero ¿qué pasa si te cancelan dos planes seguidos? Por algo no llegan las personas, ¿qué haces con esas dos horas? ¿Qué haces? ¿De verdad qué haces? ¡Exacto! Te adaptas y metes una táctica y bueno, si ya estoy en otro lado, déjame salgo y aquí con la dueña de las cabañas déjame la contacto y déjame aprovecho estos 10 minutos que tengo libres y oye, fíjate que te escuché toser a ver, ¿quieres un propóleo? Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones que te pueden llegar a tumbar de que, chale, ya no llegaron, es que no me quieren, es que no confían en mí y se van a reír muchachos, pero si lo han pensado, o sea, me cancelaron en el último segundo, me dejaron como como novia de rancho, vestida y alborotada con mi kit de inicio rápido, se ríen porque les ha pasado, no, o sea, eso no pasa, sí fui y dices, sí, soy ama, entonces, entonces, la versatilidad, porque la estrategia es súper importante, son tus pasos, pero si tú te vuelves una persona tan estricta en tu estrategia, cuando el mundo cambie, tú no vas a tener la flexibilidad de adaptarte a la situación y sacar el mejor provecho de la situación, entonces, tu táctica tiene que ser adaptada a la situación que está presente con un conocimiento de tus reglas, de tu estrategia y de tu metodología, de esa forma, le vas a sacar el provecho a cada segundo del día, noche, mañana y tarde y no lo digo yo, los resultados están aquí presentes, con los reconocimientos, con los nuevos niveles, ese es el estilo de vida, sí o no, mis diamantes, ese es el estilo de vida que hay que seguir y lo interesante de esto es que si ya conoces estos pasos y los empiezas a aplicar, el miedo va a desaparecer porque ya vas seguro, ya traes un plan, oye, no me acuerdo qué hacer, deja regreso a mi técnica, déjame regreso a mi táctica, oye, ¿por qué no califiqué? Regresa tu manual operativo, ahí están las respuestas, pero ya no hay miedo porque sabes dónde estás planteado y cuando no hay miedo, disminuyes el índice del fracaso y cuando disminuyes el índice del fracaso, la toalla, haz esto y nomás es para secarse el sudor del trabajo ardo de todos los días. Entonces, gracias muchachos. Y ahora sí viene un momento bien interesante, yo sé que algunos de ustedes ya lo resolvieron, voy a ver sus anotaciones, a ver si se anotaron lo primero porque capaz y por estarlo resolviendo, le tomo foto ahorita, no se preocupe, como las nuevas generaciones, los millennials. Pero, es momento muchachos, tienes una toallita, vas a pensar en un momento el más reciente donde te hayas sentido incapaz mentalmente para resolver esta situación, tanto en la parte de inteligencia emocional como en la parte cognitiva, piensa en un momento donde te hayas sentido donde te hayas sentido que vas a tirar la toalla. Piénsalo y voltea a ver tu toallita. ¿Ya lo tienen? Ok, tírala la toalla. Tírala, tírala, pues la querías tirar, no, pues tírala, pues la verdad te ganó la situación, pues tírala. Ok, este es un juego que no cualquiera puede resolver, que de verdad necesitas un nivel cognitivo alto, un nivel de resolución, estrategia, mente, números. Empiésalo a resolver y cuando lo resuelvas, cuando lo resuelvas vas a alzar, solo en ese momento vas a alzar tu toalla, vas a decir, si pude resolver un sudoku, puedo resolver esta situación y piensa cuáles son tus técnicas, tácticas y herramientas que tienes para empezarlo a resolver. Corre tiempo. Pues váyanla subiendo, vamos a ir de una, algunos todavía están en el proceso, entonces si ya la tienes, álzala, eso, levanta tu toalla, la toalla, las reglas, eso, y todavía faltan más compañeros, no te preocupes, álzala, eso, y tú tranquilo, resuélvelo, pero si ya lo resolviste, sí puedes, sí puedes levantarla, porque la verdad es que si eres más lista de lo que piensas, y eres mucho más listo de lo que piensas, y tienes más fuerza de lo que piensas, y si todos los días empiezas a hacer actividades que te hagan sentir lista, fuerte, con bases, cada vez que se quiera caer, la vamos a levantar, porque ¿saben qué, muchachos? aquí en Bio 4, somos los campeones del mundo, entonces, alcen sus toallitas, y cada vez que quieras tirarla, piensa el porqué, cómo lo vas a resolver, si quieres, tírala, pero la levantas, y esta toalla, ¿para qué se usa? del trabajo arduo, muchas gracias, muchas gracias.